Hola a todos, bienvenides un día más al canal de YouTube, mi nombre es Inés y esto es Merienda Arte, la sección de entrevistas de este canal donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes con el objetivo un poco pues de aprender de su experiencia, de ver como que hay detrás de las cámaras que como es de verdad este mundo por dentro y sobre todo pues de crear puentes entre aquellos como yo que estamos empezando y esas personas pues que ya tienen como una carrera. Y bueno, así que hoy va a ser una entrevista muy guay porque además vamos a estar hablando de una de las series del momento que merece la pena, así que cada uno que coja su taza, su colacao, su lo que sea de merienda y se siente tranquilamente a escuchar porque hoy estoy aquí con Ana Telenti, que estoy súper contenta de que estés aquí. Hola Inés. Y bueno, siempre me gusta preguntar como primero con qué género prefieres que te trates y masculino, femenino, neutro, otros, etc. Femenino. Ok. Buena pregunta para empezar, claro, total. Y bueno, luego la otra pregunta que hago para empezar porque como este canal va dirigido a jóvenes, algo que me interesa mucho, aparte de que ahora nos centraremos en Cardo y más como tu trayectoria y tal, pero me gusta saber como cómo empezaste, cómo empieza la gente porque hay como tantos caminos para llegar hasta el mundo de las artes, que es como, ¿de dónde vienes? Pues yo vengo de, o sea, a mí en realidad esto me picó el gusano desde siempre. Ya sé que suena como a la historia cliché, pero es que eso sí. Desde que era pequeña me llamó mucho la atención. Yo creo que incluso antes de saber lo que significaba, me llamaba la atención el teatro. En mi familia no hay ningún, o sea, no hay ningún actor, no hay ningún artista, pero es verdad que a mis padres siempre les ha gustado mucho el arte. Mi madre nos ha llevado desde muy pequeñas a mi hermana y a mí al teatro, entonces entiendo que, bueno, que eso también influye, ¿no? O sea, la primera obra que yo vi fue Medea con Nuria Sper, y encima yo tenía un edad que luego pensándolo de mayor digo, mamá, ¿pero cómo me llevaste a ver Medea? O sea, yo no me enteraba de la mitad de lo que veía y lo que sí me enteraba me impresionaba muchísimo. Claro, tu plan. Y desde entonces me picó el gusanillo y, bueno, luego cuando acabé el bachillerat, hice la selectividad, yo les planteé a mis padres que quería hacer interpretación, mis padres me dijeron que estudiase una carrera, que, bueno, porque al final es otra generación, han tenido otros referentes, ¿no? Y lo entiendo, entiendo perfectamente el consejo que me dieron. Entonces yo empecé a estudiar psicología, pero a los tres, cuatro años lo dejé y ya lo dejé por la interpretación, que es que era lo que quería hacer. Claro. Entonces empecé con 22, 23 años en Cristina Rota. Y ahí hice los cuatro años, me formé los cuatro años, luego me estuve formando en otra escuela, en Work in Progress y, bueno, o sea, hay que decir esto como formaciones integrales, porque esta formación era de dos años y pico también. Y luego pues ya, este sería un poco así, resumido mi recorrido, claro. De ahí viene, vamos, desde pequeña me pico el gusano. Bueno, qué guay, pero oye, aunque luego tuvieras que hacer ese como, hacer así de hacer de psicología, pero en realidad has estado haciéndolo desde hace un montón, o sea que ya. Sí, o sea, esto me lo dijo una vez mi hermana, porque mi hermana nunca ha sentido, ella ahora es profesora, ¿no? Y finalmente acabó dando con algo que le gustaba, pero ella, cuando éramos adolescentes, no sentía nada vocacional. Y me decía, aunque es muy difícil lo que has elegido, tienes la suerte de saber perfectamente lo que quieres hacer. Total. Y yo, bueno, claro sí, porque para mí nunca hubo ninguna duda. O sea, no era, tampoco creo que se me dé especialmente bien otra cosa, o sea, como quiere decir que a mí no... ¿Qué voy a hacer? No es que la medicina se haya perdido un montón, o sea, hay que decir, es que... Oye, nunca se sabe, ¿eh? Nunca. Yo creo que no, Inés, de verdad que creo que no. O sea, que creo que mis habilidades estaban dirigidas a esto, y bueno, y aquí es donde me desarrollo, donde crezco y donde aprendo, ¿sabes? Es que eso no quiere decir tampoco que sea la Master and Commander, pero que mis capacidades, o sea, es aquí donde siento que lo noté pronto, además. También está bien, o sea, como que creo que... Como que yo he escuchado eso muchas veces de, no, bueno, porque tampoco iba a hacer otra cosa, o sea, como que podía hacer, y es como, bueno, tampoco en otras carreras la gente se tiene que justificar, como si es lo que se te da bien, y encima es lo que te gusta, pues obviamente es lo que vas a hacer, o sea... Claro, claro. Y encima que, claro, quiero decir que es que tenía más que ver con, vale, esto es lo que me vibra, esto es lo que me hace sentir viva, entonces es ahí. Total. Bueno, yo creo que te tiene que gustar mucho esto, pues si no, o sea, si no, no aguantas. Ya, sí. Claro. Ahí tiene que haber como una cabezonería que tiene que estar... Sí, una pasión, o sea, y algo de, bueno, es que ya lo hago porque es lo que... Porque es lo que esto, lo que me hace sentir viva, ¿no? Es lo que soy, un poco... Claro, es lo que tiene que ver con lo que soy, con mi manera de expresarme en el mundo, y luego, o sea, que creo que una cosa es la profesión y otra cosa es la industria, y la industria es otra cosa, pero que esta es tu profesión y tú te dedicas como un artesano a tu profesión, y eso puede, luego la gente te puede conocer mucho o no, hacer un proyecto donde te da mucha visibilidad o no, ahora, el compromiso, ¿no?, por tu pasión, por tu pulsión, claro, es que era esto. Claro, pues sí. Y, bueno, hablando de proyectos que tienen mucho éxito, vamos a hablar de Cardo, que tengo muchas ganas de hablar, o sea, como de dedicarle un ratito a hablar de ella. Y, en realidad, la primera pregunta, así como para ir temporalmente, porque, claro, mucha gente ve esta serie, o incluso personas, esos como actores que estamos empezando, lo que sea, y es como, vale, o sea, ok, este es el producto terminado, está aquí, lo veo, tal, con estas actrices, pero, ¿cómo es el proceso de llegar hasta ahí? O sea, ¿cómo es un proceso de casting para una serie como Cardo, del prepararte el personaje antes incluso de estar grabando? O sea, ¿cómo fue un poco ese momento? Pues, a mí me llega la primera prueba, bueno, a través de mi repre, que, en realidad, es porque, o sea, Narrujas ya me conocía, nosotras nos conocíamos, no éramos amigas, pero nos conocíamos, yo la había ido a ver al teatro a ella, ella me había visto a mí en teatro, y, al final, bueno, o sea, quiero decir, también en el circuito de Madrid hay un punto donde, si haces teatro y, más o menos, te acabas conociendo, o conoces a gente que, o sea, al final todos tenemos... Al final es más pequeño de lo que parece. Sí, es que Madrid es un pueblo, en el fondo, y luego, encima, que, o sea, que dentro de la profesión, pues sí, esto, a lo mejor no conoces directamente, pero sí acaba habiendo gente que, ¿no? Entonces, me llegó la prueba por eso, porque, bueno, porque a Ana se le ocurrió que en un momento dado podía encajar en el personaje de Eva, y cuando me llegó la primera separata, bueno, pues nada, o sea, me la preparé con mi coach, la primera prueba fue por Zoom. Otra, porque era pandemia, ¿no? Claro, era, bueno, era post-pandemia, que, de hecho, es la primera prueba que yo hacía por Zoom. O sea, yo me había grabado self-tapes y demás, pero por Zoom, yo no había hecho... ¿Qué era? De hecho, al principio estaba más nerviosa por Universo Tecnología, ¿no? No sé cómo manejar esto muy bien, que al final, bueno, pues es igual, o sea, es como trabajar con la cámara. Y nada, hice esa primera prueba, que ya cuando me llegó la separata, yo... Bueno, porque hay cosas que te llegan, que tú dices, lees la separata, y dices, vale, yo creo que no me están buscando a mí, o sea, a mí, a la energía, que la energía que yo tengo no es exactamente la que están buscando para el personaje, pero, claro, tú vas. Yo lo voy a intentar. Obviamente, claro, y, bueno, porque hay veces que, además, no tienen muy claro y que, de repente, quieren ver distintas posibilidades. Ahora, este, cuando me llegó, lo leí y dije, sí, o sea, entiendo quién eres, ¿sabes? Cuando lees un personaje, dices, entiendo quién eres. Entonces, lo que intuyes, también, porque era una... Y nada, hice la prueba, fue muy guay, yo me lo pasé muy bien. Era una separata muy fresquita, además, que tenía mucho juego. Bueno, o sea, con fresquita me refiero que era fresca, que era, bueno, pues como es cardo, ¿no? Que es cruda, que es la gente hablando como a la calle, todo muy a pie. Pues esto, entonces era una escena de dos colegas hablando y dos amigas que se ve que son de toda la vida y, bueno, lleva haciendo sus planes de boda. Entonces, bueno, sí, que muy rápido dije, vale, esto entiendo por dónde va el juego. Y la prueba fue muy guay, la verdad. La llevaba a Deborah Borke, el casting de la primera temporada lo hizo Deborah Borke y fue muy divertido. Y, bueno, nada, y me quedé ahí con la cosa de, vale, pues, yo me lo he pasado muy bien. Y entonces luego tiempo me escribió Ana para decirme que había visto la prueba y que les había encantado y que nada, que qué guay. En plan, tía, qué guay, qué guay. Tu prueba, madre mía, tu prueba. Nos encanta. Qué bien, qué bien. Y que además, claro, tú recibes este mensaje y yo pensé que qué bien, qué bien. Pero qué, claro, y ya empieza la cabeza, ¿no? ¿Cómo lo interpretó? ¿Esto qué quiere decir? Qué bien, qué bien, en plan, qué bien, qué bien. O qué bien, en plan, oye, qué bien, ¿sabes? Claro. ¿Cuál es el tono de este mensaje? Claro. Y aparte, o sea, yo tampoco tenía la confianza con Ana en ese momento como para decirle, oye, tía, ¿tú cómo lo ves? O sea, como yo a todo le dije, ay, qué guay, porque me encanta hacer la prueba, me ha molado un montón la separata, tal cual, gracias, tal. Pero que no había, o sea, quiero decir, la conversación tampoco fue mucho más allá. Y luego me llegó la segunda prueba que esta ya sí que era presencial, era otra escena y entonces, bueno, o sea, era la que habíamos hecho la primera y una segunda, ¿no? Nada, y también pues me la preparé con mi coach y demás y llega el día de la prueba y esta ya era presencial y entonces llego y claro, como era justo época post-pandemia que se estaba empezando a abrir todo y hacían PCR para hacer la prueba y di positivo. ¡No! O sea, Inés, ¿qué decir? ¡Qué mal! Me hice la chica, la chica con una cara completamente descompuesta de, bueno, verás, es que, a ver, es que ha salido, bueno, pero vamos a volver a hacértela, tal. Me hicieron tres veces la prueba. ¡Ay, no! Y ya me dijeron, Débora, Ana, que es que es positivo, que es que no puedes hacer la prueba porque, claro, o sea, querían poder hacer la prueba y, que es que no la puedo, y, bueno, claro, yo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, subieron las chicas, o sea, Claudia y Ana que estaban, porque, bueno, estaban en la planta de abajo haciendo prueba, ¿no? Subieron las chicas, subió Luis también, que él dirige un par de capítulos en esta temporada, igual que la primera y, bueno, o sea, yo, chicas, no me lo puedo creer y ellas, no te preocupes, tu primera prueba nos ha encantado muchísimo, de verdad, que te vamos a volver a hacer la prueba, tal, lo que pasa que es que yo pensaba, a ver, ni de coña me van a esperar diez días, porque eran dos semanas, en aquel momento eran catorce días de cuarentena y luego, o sea, joder, que catorce días pues era un proceso de preproducción según, o sea, si el casting dura un mes y pico, bueno, pero si el casting dura poco, digo, es que no me van a esperar. Claro, sí, que ahora sabiendo el final de la historia como, ah, bueno, jaja, positivo. No, mira, yo en ese momento subí a Uber, o sea, y qué manera de llorar, porque además, yo ahí me contuve todo lo que pude, dije, no me lo puedo creer, vaya rabia, joder, tal, no sé qué, en esos momentos, y ellas como intentando, todo esto además, muy ortodoxo, porque estábamos a tres metros, hablándonos así como, pero claro, sin acercarnos, o sea, era como intentar consolar en la distancia, era todo muy... Claro, claro, yo recuerdo Ana que me decía, tranquila, tranquila, y me decía así, pero es que todo esto lejísimos, y nada, me subí al Uber, claro, me puse a llorar lo más grande, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, y bueno, o sea, nada, y luego encima, o sea, quiero decir, que yo me enteré de que tenía COVID, porque me hicieron la prueba, que yo pasé el COVID como, bueno, pues sí, un par de días estuve fatal en el sofá, pero que ya eres tú, o sea, que decir que... Claro, sí, que encima ni siquiera fue que tú dijeras, estoy malísima, no puedo ir a la prueba, sino que... la pandemia mundial, donde había, o sea, quiero decir, que estaba la gente fatal, había muerto muchísima gente, o sea, que era todo, es que claro, contarlo ahora, que ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Creo que en el momento, era todo muy extraño, porque por un lado era, no me lo puedo creer en este momento, y luego por otro era, bueno, pero estoy bien, o sea, quiero decir, joder, vaya mierda, pero estoy bien, y bueno, y entonces, nada, luego, o sea, hice la cuarentena, hablé con las chicas un par de veces, que me preguntaban cómo estaba y tal, y ahí ya, bueno, me fui tranquilizando, porque vi que efectivamente, me iban a esperar. Claro, que estaban pendientes, claro, pues todo esto, era esperarme para verme en una segunda prueba, sabiendo que la primera les había gustado muchísimo, pero que, o sea, de esto que notas, que hay ahí, hay ahí, que ya está cerca, pero que todavía no tienes nada confirmado. Claro. Y entonces ya, y pude hacer la segunda prueba presencial, que ese día además estaba Clara Sanz, que ahí fue donde nos conocimos, que la amo con toda el alma, Clara, y, y nada, y entonces pues ahí ya, o sea, hicimos esta prueba, que en un primer momento era pues jugar, improvisar un poco, situaciones de amigas y tal, que ellas nos proponían, y fue muy divertido además, fue muy guay. Qué guay. Es la primera prueba en la que yo sentí que, que no estaba haciendo una prueba, o sea, quiero decir, como luego me ha pasado otras veces en otros contextos, pero que esto, que estaba tan bien dirigida, y ellas lo estaban haciendo tan guay, que yo cuando ya llevábamos 40 minutos ahí, dije, ay, que esto, claro que... ya estábamos ahí en ensayos, sí, sí, muy bonito además, porque yo creo que todas las pruebas tendrían que ser así, y luego te confío, no, pero que la sensación para la actriz, el actor, sea, bueno, que estás jugando, que estás probando, porque al final estamos, claro, jugando. Sí, que también eso te da más cancha poder hacer tu trabajo, o sea, en vez de estar así como, y ahora, no sé qué. Bueno, que cuanto más distendido sea el ambiente, mejor vas a trabajar tú, eso está claro. Y, y nada, fue muy guay, y nada, me despedí de ahí, Ana me dijo, nos ha encantado tu prueba, Ana, y yo le dije, vale, bueno, muchas gracias, con todas las esperanzas me fui, pero en realidad, es que claro, no sé, es que no sabes, y como ya me había pasado muchas veces, que estás en el casi casi, y luego es un no, pues, o sea, lo que aprendí de todo ese proceso fue, y luego, o sea, y luego el tiempo de espera, que fueron, yo que sé, creo que fueron tres semanas o así, ¿Otra? Claro, claro, o sea, la gestión de, la gestión de todo lo que te pasa por la cabeza en ese momento. Sí, y si no, y si que. Todas las, o sea, y quiero decir, y estás emocionada, y no puedes evitar estar emocionada, porque sabes, que ha ido bien, y sabes que ha gustado lo que has hecho, y que lo has notado, además, porque ha habido buen ambiente, porque con Clara nos entendimos muy bien, fue muy fácil, muy guay todo, pero claro, pero no tienes el sí todavía, entonces, y que luego un montón de lugares por los que tiene que pasar esa prueba, o sea, pues los productores, las cadenas, ¿no? Los jefes de cadena y demás, y que toda esa gente diga, ok. Claro, sí, que muchas veces uno piensa en un casting y dice, vale, en el momento que te vean, te digan que sí, pero luego hay como un montón de pasos, que no se ven, que, claro, que es lo que hace que sea como, o sea, lo guay también de este proceso, era que como ellas, como creadoras, estaban metidas también en el proceso de casting directamente, claro, sí, es verdad que si ellas te decían que estaba guay, tenía que ver con lo que ellas estaban buscando, y luego, o sea, yo también sabía que, porque los Javis producían, y obviamente los Javis también decidían, aunque en todo momento les han dejado toda la, o sea, la responsabilidad a ellas, han estado acompañándoles en el proceso, pero que ellos no han impuesto nada, pero bueno, que también pensaba, bueno, claro, porque son creadores, que ellos al final también apuestan por cosas muy arriesgadas, cogen a gente nueva, o sea, que era el tipo de proyecto en el que podía ocurrir, ¿sabes? Claro, y ocurrió. Nada, pues, malabares con mis emociones, para no volverme loca, básicamente, o sea, como para no estar en el sí, cuando todavía no había ocurrido, porque pensaba, si no, la leche luego va a ser tremebunda. Después de todo lo que hemos pasado, todavía que me digan que no, pues, y me llamó, me llamó mi repre, a las tres semanas, para confirmarme que me habían cogido. Qué guay. Sí. Y algo que también yo pensaba viendo la serie, y también como viendo entrevistas que habéis hecho sobre la serie y eso, porque claro, se habla mucho como del tema de la salud mental, las drogas, las fiestas, no sé qué, tal, todo esto, pero un tema que a mí me parecía como bastante central de la historia, y que no he visto como que se hable tanto, es la relación de las tres amigas, en realidad, o sea, de vosotras tres, o sea, como que toda la historia, es verdad que, que María pasa como por un montón de cosas, la pobre, pero, sí, o sea, le pasa de todo, cuando tú dices, ya no le puede pasar nada más, sí, puede pasarle, pero, como que algo que a mí me parecía como muy central, es el hecho de que siempre están sus dos amigas, como para recoger las piezas, y también a ellas también les pasan cosas, o sea, como ese triángulo, ¿no?, de ellas tres sosteniéndose las unas a las otras como buenamente pueden, en todo lo que les va pasando, y me preguntaba eso, ¿no?, cómo ha sido trabajar esa relación con ellas dos también, no solo durante la primera temporada, sino también de cara ahora a la segunda, con todo lo que ya ha pasado, o sea, cómo ha sido ese proceso de trabajar esa amistad, esa relación. Pues, la verdad es que surgió de una manera, o sea, a ver, esto no lo he comentado antes, claro, porque me quedé como en el momento del sí, ¿no?, pero que una vez ya nos dijeron que sí, nos mandaron los guiones, y entonces leímos, y ya está, o sea, en todo momento estábamos en contacto con las chicas, hablando de por dónde iba, de lo que querían contar, de cuál era el código, ¿no?, el tono de la serie, de lo que pretendían, y luego tuvimos sesiones de ensayo también con ellas, entonces, claro, con todo esto, bueno, ya te vas ubicando, o sea, quiere decir, al final es conversación, uy, perdona, es conversación, 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 de ubicar en qué tono, y qué es lo que quieren contar, y cómo quieren contarlo, y luego los ensayos pues ir ajustando, entonces, cuando ya llegamos a la hora de rodar, está todo bastante claro, y bueno, es que yo creo que también, o sea, por guión está muy bien construido, o sea, la relación que tienen, quiero decir, creo que se cuenta mucho, sin ser tanto, o sea, porque al final son capítulos muy cortitos, de 20 minutos, sí, es todo súper corto, y súper, y todo lo que se cuenta en el capítulo, es importante, o sea, quiero decir, que también es verdad, que 20 minutos, no te da para meter mucha paja, o sea, si tú estás 40, todavía puedes dar vueltas, pero que, todo lo que sucedía, era información relevante, y yo creo que entonces, esto también, o sea, como que desde un primer momento, nos dejaron muy claro, cuál era la relación que tenían entre ellas, y que luego aparte, bueno, cuando Clara y yo nos sumamos, pues con nuestra energía, y con nuestras ideas, o sea, ya empezó a surgir de una manera muy, natural, porque además, tiene una energía, yo tengo otra, Clara tiene otra, entonces eso ya, yo creo que configura una constelación, interesante, o sea, que además, es que ya solo viéndonos, son tres personas completamente distintas. Sí, 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 es guay, porque es que totalmente se ve como, tres energías totalmente distintas, o sea, como que no es una amalgama de las tres, que puede pasar, que hay algunas películas, que es lo típico de las tres amigas. Claro, que son como corte, ¿no? De, un patrón totalmente. Total. Pero esto, que sale de una manera muy natural, o sea, que teniendo claro que es lo que quieres contar, que es que claro, es que eso me parece que es lo principal, y cuando ellas lo saben, o sea, lo supieron transmitir con mucha claridad, pues entonces ya dices, vale, ya sé desde dónde tienes que contar, porque además tienes, o sea, yo tenía muy clara cuál era la vida de Eva, claro, o sea, te quiero decir un montón de cosas que no salían en la serie, pero que yo entendía quién, o sea, que no, que me ayudaban a entender quién era esa persona. Claro. Y el vestuario también, por ejemplo, de Ana López. Es súper guay. A mí me pasó, claro, fíjate, a mí me pasó que el día que hicimos la sesión de fotos para la promo de la serie, que iba a ser luego el cartel de la serie y demás, bueno, o sea, el cartel no, porque el cartel lo hizo Borja después, pero quiero decir, muchas de las fotos que se utilizaban para la promo y demás, cuando me vi vestida, o sea, me pusieron la ropa tal cual, y me vi, y dije, vale, ya sé quién eres. No, qué guay. Era, quiero decir, claro, me habían hecho la peluquería, maquillaje, yo además tenía el pelo larguísimo y me lo habían cortado por aquí, para el personaje, o sea, yo tenía el pelo casi por la cintura. Guau. Sí. Me vino muy bien también, porque yo siempre me lo había querido cortar mucho y nunca me había atrevido, y entonces ahí fue por... No hay más remedio, pues ya está. Sí, claro, claro. Y entonces, o sea, quiero decir, como que al final, que es la maravilla del cine también, ¿no? Bueno, de las series, que hay todo un equipo alrededor que está pensando también al personaje. Entonces, que esa historia de las tres obviamente surge de la cabeza de Ana y de Claudia, y además teniendo ellas muy claro lo que querían contar, ya supieron transmitirnos a todos los equipos qué era lo que querían contar. Entonces, hay un punto donde se entra en una sinergia que cobra vida, y es la cabeza final, ¿sabes? pero que creo que tengo la sensación de que es un cúmulo de muchas cositas. Sí, es como un trabajo en equipo en realidad, más que solo... Claro, total, total, total. Qué guay. Y con esto también que hablabas antes como del éxito y de esta profesión, ¿no? Que es como muchos altibajos y mucho espera y mucho tal y mucho qué. ¿Cómo ha sido? Porque claro, Cardo, temporada uno fue un absoluto éxito, fue un bombazo. ¿Y cómo fue luego el decir, vale, ahora hay que volver a una segunda temporada con todas las expectativas que se hayan creado, ¿no? De lo que puede ser una segunda temporada. O sea, ¿cómo fue ese manejaje? O sea, quiero decir, ha sido todo un... pues una montaña rusa, si dirías. La verdad. Porque claro, desde que sale Cardo y empiezas a ver que pega pelotazo, que está funcionando, que gusta mucho, hasta que rodamos la segunda temporada, pues pasa un curso entero. O sea, en noviembre creo que fue y rodamos en junio. O sea, todo un curso lectivo de subidas, bajadas y yo qué sé. O sea, pues quiero decir momentos donde... porque al final esta es la cosa. O sea, hay que decir que tú estás haciendo un trabajo que ha funcionado y una serie que está funcionando un montón y eso no necesariamente quiere decir que vayas a encadenar 17 películas seguidas después. Claro. sella a todo el mundo en tu puerta. Lo que pasa es que aunque tú lo sepas de antemano, porque yo eso ya lo sabía, la cuestión es cuándo te ves ahí. O sea, cuando ya estás rodeada por todo ese ruido que se genera cuando algo funciona, pero que eso no quiere decir... O sea, que tú estés viviendo todo el rato. ¿Sabes? Es esta cosa de las redes sociales que la gente a veces me dice ¡Buah, no paras! Y digo, no es verdad. O sea, que yo en realidad no ruedo desde... Claro. O sea, en ese momento era como, bueno, no ruedo desde el verano pasado. O sea, que sí, hay entrevistas, hay eventos, claro, pero que... Sí, como que hay cosas tan brillantes que parece que todo es... Claro. Y eso, aunque una lo sepa, cuando lo vives, dices, ah, vale, ¿qué es esto? Claro. O sea, creo que nos resulta mucho más fácil idealizar lo que el compañero está haciendo y creer que cuando... O sea, cuando ves el éxito de alguien, te parece que esa persona vive en esa sensación de éxito constante. Y además, o sea, ¿y qué es el éxito? Que ese sería otro melón. Ese tremendo melón. Claro, porque tú encima ves a esa persona porque está en una premiere estrenando una serie y... ¡Qué maravilla! Porque está trabajando y tú lo estás viendo desde el sofá de tu casa, ¿no? Y a lo mejor esa persona, ese proyecto lo ha pasado fatal. Ha estado teniendo que lidiar con temas personales. O sea, es que en realidad no sabes... ¿No? O sea, no sabes la vaina de lo que está pasando. O llevaba tres años sin trabajar y tú no tenías ni idea. Claro, y tú, como la última vez que lo viste también fue en una premiere, dices, qué bien le va a esto. Claro. Entonces, bueno, pues esto, o sea, yo creo que mucho trabajo personal al final, que lo guay de todo esto es que aprendes un montón de ti y que creces mucho y luego, de todas formas, en esta temporada, tanto Clara como yo estamos menos porque, bueno, porque la temporada cambiaba. O sea, porque las chicas tenían claro que no querían volver a hacer la misma serie. Claro. y eso nos lo dijeron muy desde el principio. O sea, nos, ellas nos fueron diciendo, o sea, nos contaron un poco en qué dirección iban a seguir nuestros personajes y nos fueron cuidando mucho en este proceso de, bueno, de, de que la serie iba a cambiar, de que, y entonces, a mí, claro, me dio toda la pena del mundo, obviamente, y a la vez lo entiendes porque, bueno, porque los procesos siguen ni porque, o sea, es su serie y ellas tienen que contar la historia que crean que quieren contar. Sí, que tú dejes en ti lo que sea pero luego la realidad de la serie pues tiene que seguir su camino. Qué bueno que es, ellas como creadoras donde creen que está la historia y la historia no, tú no puedes crear la historia en base a que quieres poner a tus amigos ahí, ¿sabes? Claro. A la gente a la que le tienes cariño, o sea, porque no creo que necesariamente te salga una buena historia con eso. Claro. O sea, quiero decir sobre todo que ellas tenían muy claro que querían cambiar el escenario, que María tenía que ser otra, que María estaba en otro punto de su vida y la única manera de contar eso para generar un contraste con la primera temporada era que la relación con Clara y conmigo, o sea, con Eva y con Dego cambiase. Claro. Y entonces... Y como en la vida, al fin y al cabo, que si te pasa todo lo que le ha pasado a ella, pues hombre, no vas a seguir exactamente igual. Claro, digo que puedes tener todo el cariño del mundo y distanciarte de alguien porque vuestras vidas siguen por caminos distintos. Entonces, bueno, pues eso y luego mucha conversación también para entender cómo habían cambiado los personajes porque a mí hubo un punto en el que me costaba entender. O sea, yo había dejado a Eva incondicional, o sea, que es la escurera fiel de María que va hasta el medio de... De la nada. De la nada a buscar a su amiga. O sea, quiero decir que es esa amiga que se calza y sale sin saber dónde va a buscar a su amiga hasta que la encuentra y yo les decía a las chicas es que no lo entiendo. Claro, ¿cómo es? Explicádmelo porque no lo entiendo porque yo dejo a Eva en ese coche y ahora me estáis planteando una Eva que ya no tiene relación con María que no ha estado, que en el último tiempo no ha estado. Bueno, es verdad que la vida de Eva ha cambiado mucho, está en otro punto, ha sido madre y entonces, bueno, hablando, al final consigues construir el puente que te lleva. Claro. O sea, como todo el puente o como todo el universo interno que te lleva a comprender y abrazar en qué momento está Eva y por qué ha hecho lo que ha hecho. Claro. Sí, y que eso incluso a veces para el público es como, espérate, espérate, me tengo que ubicar, pero creo que no sé, como que también es parte de lo que hace tan honesta la serie, o sea, que es como, bueno, es que esto pasa en la vida, cuántos amigos tenemos que pensamos que eran nuestros amigos para siempre y luego ha pasado X cosa y ya se ha distanciado la relación. Totalmente. Para mí lo que era muy importante era que, bueno, que espero haberlo conseguido, que era que, o sea, que también era un reto porque además es que estaba concentrado en dos escenas, ¿no? Entonces, que se entienda, porque, o sea, que se entienda de corazón que el amor está y que no ha sabido cómo hacerlo. Claro. Es decir, que Eva la quiere mucho a María y que no ha sabido cómo hacerlo, que no, que no, o sea, que con el embarazo, luego la cría, no, ha estado completamente desbordada y no ha sabido cómo manejarlo y bueno, que creo que esto también nos pasa con la gente incluso a la que queremos más, ¿no? que les fallamos y que tú lo has hecho lo mejor que has sabido y en el momento no has tenido capacidad, herramientas, energía para hacerlo de otro modo. Y, bueno, te voy a hacer dos preguntillas cortas que le hago a todo el mundo que traigo a estas entrevistas. Que la primera es porque, claro, a mí me gusta como esta cosa, ¿no?, de crear puentes entre las personas que están empezando y las personas que ya tienen como una carrera, y es que siempre que lo digo la gente me mira como entonces ya lo digo así como con ironía porque si no... Claro, claro, porque yo pienso bueno, una carrera, o sea, quiero decir, una carrera tengo porque han bajado los años, han sucedido cosas, claro, claro. Hombre, ha dicho un montón de cosas. una carrera y una piensa de repente en Penélope Cruz, ¿no? Claro, una Verónica Echeli, una que dices, hay que... Claro. Que enlaja un proyecto con otro. Con una carrera, total. Qué bueno eso, que a mí me gusta como crear esos enlaces, ¿no? Porque a veces parece que todo está como súper lejano y imposible de llegar y como... Sí, otro universo. Entonces, como yo ahora te he hecho muchas preguntas, me gustaría que tú dejaras alguna pregunta para estas personas pues que están viendo este vídeo, que están empezando con la edad que tengan en el sitio en el que estén pero que quieran dedicarse a esto. No sé, algo que tú les preguntarías. Creo que preguntaría ¿qué tipo de actor, actriz, creador, creadora quieres ser? O sea, que creo que es una pregunta que yo la lanzaría para uno además, ¿no? O sea, para que cada una se la haga. ¿qué tipo de actriz quieres ser? Pues sí. Buena pregunta. Importante pregunta hacérsela. Sí, porque creo que muchas veces no nos la hacemos. O sea, como por especificarlo un poco, ¿no? Que creo que a veces... O sea, es como quiero dedicarme a esto y esto tiene mil maneras, mil formas... Esto, esto... Claro, entonces, creo que cuando cuanto más puedas especificar quiénes son tus referentes y qué es lo que a ti te vibra, que todo será igual de válido, más puedes afinar en qué es lo que tienes que reforzar para... para seguir... o sea, para seguir creciendo y formándote y por lo menos tener una dirección que no sea el todo, ¿no? Porque cuando está... el todo y no es nada. Claro. Pues sí, 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 me parece muy buena pregunta. Y, bueno, la otra pregunta es porque, claro, yo siempre estoy buscando gente a la que entrevistar y yo confío mucho en el criterio de las personas a las que entrevisto. Entonces, me gustaría que tú me dejaras una recomendación de una persona que tú digas, buah, pues es que tienes que hablar con esta persona, es que es súper interesante lo que tienes para decir, del mundo de las artes, entendiendo el mundo de las artes como algo súper amplio y que las personas que están detrás de las cámaras o detrás de la escena o de lo que sea, también son del mundo de las artes, o sea, no solo tienen que ser actores, o sí. Pues, uf, es que se me ocurren unos cuantos, ¿eh? Ya, todo el mundo siempre es como, tengo mucha... Claro, la primera que me ha venido es Clara y luego también me ha venido Carlos González. Eh... Sí. Bueno, es que Carlos González, claro, es como para... Sí, es muy gracia. Esa gente como abelino. ¿Sabes? Dices, es que, o sea, como para sentarte y grabarle, total. Eh... Sí, ellas dos, te diría. Qué guay. Si piensas, un poco más, claro. No, no, pero me parecen dos muy buenas recomendaciones porque además ya están ahí en la lista de personas entrevistando. Ahora ya tienen como un plug. Vale, vale, vale. Bueno, y luego Clara que me parece, es que bueno, ya a Clara la adoro profundamente. Es que eso muy guay. Sí, 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 o sea, hay que decir las tres, eh, lo que pasa que al final con, o sea, Clara y yo hemos vivido todo el proceso de lo que ha sido la primera y la segunda lo hemos vivido mano a mano, entonces ha sido maravilloso, aprendió mucho juntas. Qué guay. Y ya me parece que es un amor, sí. Qué guay, qué guay, pues mandaré correíto y esas cosas. Vale, yo les diré de todas formas. Eso me parece súper guay, eso está genial. Claro, claro, les voy a decir que sí, 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 porque además es súper agradable, o sea, quiero decir que es genial hablar contigo. Ay, mira, gracias. Y, bueno, ahora este es tu momento automombo, autopromo, dónde encontrarte, tus redes, lo que quieras decir, vení a verme en esto, este es tu momento. Bueno, querides, me encantaría deciros que me vengáis a ver al teatro tal cual, ahora mismo no puedo deciros, la verdad, entonces sí que os puedo decir que mi Instagram es anatelenti y ahí me podéis seguir y según vaya llegando información que se pueda contar y compartir, pues ahí la iré subiendo a mis redes sociales. Qué guay, yo dejaré links en la descripción y aquí puestas y todas esas cosas y seguro que iremos a verte prontito en cosas. Vale. Y nada, que muchísimas gracias por haber estado aquí, ha sido una conversación muy guay. Muy guay, muy muy guay, de verdad, un placer. Muchas gracias por ver este vídeo, os voy a dejar en la descripción todos los links de Cardo y de Ana para que podáis como de verdad investigar que merece mucho la pena y también os dejo todos mis links en la descripción, todas las cosas que tenéis que hacer están ahí y a buscarlas. Y nada, que muchas gracias por ver este vídeo, que nos vemos la semana que viene con otra entrevista y que le deis me gusta, comentéis, suscribáis, todas esas cosas que YouTube quiere y pide para el algoritmo. Y nada, que nos vemos muy pronto.